Estamos en Paseo de la Plaza, Sala Colet, con mis amigos Norma Serén y Alejandro Macías, que van a participar del Romerísimo VIP que se va a estrenar en abril. El 5 de abril. Cuéntame un poquito qué parte van a enfriar cada uno, Norma. Bueno, en realidad comenzamos los ensayos. Yo no te puedo andar contando mucho porque tienen que venir a verlo. Bueno, creo que es así. ¿No vas a hacer críticas? No lo sé. Si me lo pide el público y me grita, yo no sé. Yo te lo pido. Yo te lo pido. Se lo pedí. Vos sabés que yo no tengo problema. No, creo que todo transcurre dentro de un bar. Voy a hacer la parte de la que atiende ese lugar, donde llegan muchos famosos, porque vamos a tener gente invitada. La Madame. Bueno, no, no es. Algo así. No, es un bar, es un bar. Así que van a venir gente invitada, cada función. Bueno, y vamos a atender en ese bar que va a tener un montón de sorpresas. Un montón. Ay, me quedo con la duda de todo. No se nos tienen que perder. Romerísimo Bill en abril. Y tenemos también a Alejandro Macías. Ale, ¿cómo estás? Bueno. Bueno, bien. Contento por la convocatoria que me hizo Romero. Siempre junto con Norma, que es una amiga y una compañera. La verdad que es muy interesante la propuesta. Bueno, yo hago de Alejandro Macías y alguno de mis personajes. La religiosa Úrsula que viene y que hace desastres. Así que sí, va a estar muy bueno. Va a haber mucho humor. No vas a parar de reírte. Y bueno, va encabezando Romero Romerito. La verdad que es un placer, un orgullo trabajar con este gran campo cómico de primera línea. Así que estoy muy contento. Muy contento. Estamos con Gastón, Tomkinson, un integrante más de Romerísimo Bill. Contame, ¿cuál es tu papel? Mirá, mi papel es hacer, justamente voy a hacer de un relacionista público, que va en una charla. Voy a tener, este... Voy a participar en el sketch con Tatiana, con Tatiana Vázquez, con Gavita Rodríguez. Dos bombones. Con Gaby Díaz, otro bombón. Con Ana Trolosa, otro bombón más. La verdad que impresionante. La verdad que estoy muy impactado. Hasta Norma se ve ahí que está abajo, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Y de ahí es Norma? Pero ¿quién no le daría a Norma? Olvidate. Es como darle a la historia. Es como darle la historia de nuestra televisión. Así que me encanta. Claro, y a mí me encanta la historia. Soy muy partidario de las ciencias sociales. Así que... ¿Quién? Maduras. Maduras, no maduras. Maduras, y todo lo que venga, todo lo que venga en el menú, está todo bien. Bueno, la verdad. Pero vos me la respeto porque tiene una carrera artística muy amplia. Así que... Es para respetar. Sí. ¿Y cómo te preparás? Me estoy preparando bastante bien. Creo que, este... Voy a, voy a, voy a deslumbrar con lo que voy a hacer. Creo que soy uno de los personajes que... Que va a gustar mucho. Creo que todos van a gustar mucho. Pero están todos bien. Está Alejandro Macías, también es un genio que me hace reír todo el tiempo. ¿Cómo te llevas, Juan? Muchos no los conozco, pero... Pero no, buena onda, buena onda, buena onda. Toda gente muy buena. Toda gente muy buena. La verdad con el elenco bastante copado. ¿Estudiaste alguna vez para actuar o algo? ¿O es algo que se te dio y querés empezar? Bueno, yo soy licenciado en Relaciones Públicas. Ahora empiezo con la carrera de Haciendas Políticas. O sea, que actor. Nada, no estudié absolutamente nada. Sí, la verdad que creo que... Si bien no estudié, creo que estoy apto para hacer tanto comedia como drama. Como también voy a actuar en una película que se llama Ojo por Ojo. Sí. Que también va a empezar a firmarse en el mes de julio. Bueno, le invitamos todos a ver a Romerísimo hoy, que se viene con un montón, con risas, con un montón de gente, de invitados. Y bueno, y a la vez también tenemos músicos y tenemos música también en este show. Y bueno, y acá, bueno, parece que hay alguien más alto. Y yo dos personas más altas que yo. Sí, por supuesto, no podíamos ser menos, ¿eh? Así que tenemos gente de altura, ¿no? Sí. Sí. No podíamos ser menos, mirá. Se pusieron a ver, esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza, ¿qué? Se pensaba que era alto. No, porque me parece que dos personas más altas que yo, en vez de mí, hice dos personas más altas. Pero bueno, en la realidad seríamos dos personas altas y estaríamos los dos, uno arriba del otro. Ahí se puede nivelar un poquito. Formaríamos uno. Ahí se puede nivelar un poquito. Pero bueno, quiero saber un poco qué es lo que van a hacer en Romerísimo hoy. ¿Cuál es el rol que van a tener ustedes? Dale, me quedo acá. ¿Cuál está? ¿Cuál está? Sí, porque va, quedáme. Sí, sí. Uh, guau. Ahora ya. Ahí está yo. Más alto que más, ¿eh? Bueno, no, re contento, re contento porque vamos a hacer un poco de música. Vamos a interactuando con la gente para que se puedan divertir. Que es un humor sano. Estamos actuando, estamos haciendo humor con un gran elenco, un gran elenco que realmente la van a pasar muy, pero muy bien. Sábado a las 21 horas, a partir del 5 de abril, ahí estamos con Romerísimo Beat. Nosotros, bueno, somos cantantes, ¿sí? Y tenemos esta función ahora en la parte actoral hace, gracias a Romerito, hace cuatro comedias atrás. Cuatro obras que ya empecé a actuar en la parte como actor, comediante. Así que, bueno, muy contento. Bueno, estábamos hablando con Martín y también se lo acabamos de hablar con él y que, ¿puedo, pudo, ya venís con el tema de la actuación? ¿O es tu primera vez que vas a estar en el frente a público y en el lugar? No, no, la otra obra pasada también fue la primera para mí, donde estuve actuando, cantando y en esta también voy a hacer lo mismo. Una oportunidad genial, re lindo, con los nervios, con la ansiedad de que llegue ya a los cinco. Y bueno, vamos por acá, vamos a ver con compañeros grandes y se ven ya, los estuvo compartiendo con Marín y con Chico, se ve que hay muy buena vibra entre mujeres. Bueno, es la más alta del grupo. Bueno, recién terminamos la foto de la cortesina, así que ahora venimos un poquito así nomás, estamos medio tomando mate también un poquito con el elenco, compartiendo otras cosas, porque no solamente es el escenario, ¿no? Y lo lindo es estar compartiendo con ustedes, que siempre están con nosotros, así que agradezco muchísimo a la gente también que está del otro lado, siempre, siempre, siempre disponible, a la gente del Facebook también, que le mandamos un abrazo grande, a Lucas, a toda la gente del Facebook que siempre, siempre comparten nuestras cosas. Y en el Facebook a nosotros nos encuentran Martín Alejandro, cantante, y Eli González, ¿sí? Dos Facebook diferentes para que vayan sabiendo también cómo es Romerísimo. Estamos con Romero Romerito, un productor, actor de la puta madre, si se puede decir, perdón el vocabulario, pero es la realidad, hace reír a millones de personas, y ahora con un nuevo evento. Queda lindo, me sorprendió, es el de la madre, si, arrancamos Romerísimo Vive el 5 de abril, en el complico de la plaza, en Sala Coler, va a ser todos los sábados, a las 21 horas, un lindo elenco, tratamos de, yo por lo general trato de buscar en primera instancia buena gente, después de ahí para abajo se va armando, el que sabe, sabe, y el que no sabe, trato de hacer que sepa, y brindar un buen espectáculo, porque la pasan. Y yo creo que la gente quiere saber, ¿va a ver algún striptease? Va a ver un striptease, y porque ustedes no lo creen, no va a ser Gavita la que va a ser striptease, no va a ser otra chica, porque todos los espectáculos las hace ella, todos los espectáculos, no va a ser otra chica, no, le va a gustar mucho, no la llevo a ver, así, Tatiana, le va a encantar. Tatiana. Sí, pero Lucas, mueva la cámara si le gustó a usted, ¿vió? Contame un poquito el elenco. Bueno, listas, Norma Seré, Alejandro Macías, Gastón Tomkinson, Ana Tolosa, Gaby Díaz, Gavita Rodríguez, a ver, Martín Alejandro y Eli, que son los chicos de la plata, que son... Unas que no explicaban. Sí, es como de que están en todos lados, porque son buena gente, y arregulense, arregulense, no, las cosas las hacen bien, y hacen caso, por supuesto, hacen caso, no, no, no te vamos a tener actuando, entonces. Sí, voy a estar actuando, se va a llamar Romerísimo a mí. ¿De qué vas a hacer? Va a... No, a mí me había llegado un comentario que no ibas a subir, que ibas a producir, que había llegado. No, por eso lo llamar Romerísimo a mí, va a haber un gran elquete en el centro del espectáculo, donde va a haber un tipo polémica en el bar, ponele, eh, pero diferente, porque va a haber parte del show en vivo, va a haber artistas famosos, todos los invitados. Ya tengo confirmado a Yuyito González, tengo confirmado a Nino Noche, tengo confirmado a Sergio Blas de Ferrero, tengo confirmado a Lidia de Genaro, va a haber todos los sábados, en esa mesa de bar, que va a ser acá donde estábamos, en esa mesa de bar, va a venir, entre el público, va a venir el invitado del sábado, y vamos a hacer una especie de nota media guionada que va a estar publicando. Bueno, los esperamos a partir, los esperamos a partir del 5 de abril en el Complejo de la Plaza, Sala Colette, Corriente, 1660, Romerísimo, no vas a parar de reír, te espero, chau.